Va a entrar Anguitani, Bruno Salvaje, Subicona Chir, entró Sinatra, va a entrar Puente Viejo, Mi Palmito, se acerca para entrar Merengón, el aparecido Morgan Soul, Chelenko. Merengón desmontó a su jinete, desmontado al jinete del aparecido, Merengón quedó en una posición bastante incómoda en el partido, ahí lo logran sacar. Volvió a montar el jinete de el aparecido. Atención en esta quinta carrera, no corre el 2, Merengón no corre. No corre Merengón, además del 5 quien dijo en esta quinta carrera. Preparándose y partieron, Bruno Salvaje en la delantera, el aparecido pasa al primer lugar, segundo Bruno Salvaje, tercero Chelenko, cuarto Porferi pasa al tercero El Explorador, cuarto Chelenko, Quinto Tatahualo, sexto Anguitani, séptimo Hijo del Rey, octavo Nachir, noveno Pituzín, curva los 900, décimo Puente Viejo, undécimo Mi Palmito, dudécimo Morgan Soul, penúltimo Amigo Calichei, último Hijo del Rey, están en tierra derecha. El aparecido Porlos Palos mantiene la delantera con tres cuerpos, segundo Bruno Salvaje, tercero El Explorador, cuarto Pituzín, quinto Suicó Sinatra, de los 400, sexto Anguitani Porlos Palos, séptimo Nachir, octavo Chelenko, noveno Puente Viejo, el aparecido dos cuerpos, Pituzín pasó al segundo lugar Porlos Palos, comienza a cortar distancia, Pituzín alcanzando 200 metros finales, sigue acortando distancia, Pituzín pasó al primer lugar, segundo El aparecido, tercero Sinatra, cuarto Suicá, Chelenko a cuatro cuerpos Porlos Palos, Pituzín fácil, segundo El aparecido, Sinatra por fuera, el segundo gana Pituzín a Sinatra, tercero El aparecido, cuarto Chelenko, quinto Nachir, séptimo El Explorador, séptimo Hijo del Rey, octavo Puente Viejo, noveno Bruno Salvaje, décimo Morgan Soul, undécimo Anguitani, duodécimo Mi Palmito, último lugar Tatahualo Y amigo Calichei Y ese Pituzín, el número 6 En el Mandil, descontó adentro El defensor del Estudio, Lili Nao, Guillermo Pérez, el jockey José Leiva, el preparador Gana el hijo de Classic Empire Muy ganador por estos días El reproductor, el número 6 Pituzín, dividiendo de 4 pesos Y 30 centavos El segundo lugar, del número 14 Sinatra Adividiendo de 3 pesos, 10 centavos Perdió la carrera también el favoritismo Pero ahí estuvo, buen debut Tercero del 3, el aparecido A 18 pesos, cuarto del 4, Chelenko Que pagaba 4 con 30 Quinta carrera, primero el 6 Pituzín Segundo el 14, Sinatra Tercero el 3, el aparecido Cuarto el 4, Chelenko Quinto el 15, Nachir Ganada por un cuerpo y medio El tercero un cuerpo, un cuarto El cuarto a 3 cuartos de cuerpo, el tiempo Minuto 9 segundos, 16 centésimas welche, que, 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 que. El diseño Preparándose y partieron. Bruno Salvaje en la delantera, el aperecido pasa al primer lugar. Segundo Bruno Salvaje. Tercero Chelenko. Cuarto por fuera y pasa al tercero El Explorador. Cuarto Chelenko. Quinto Tatahualo, sexto Anguitani, séptimo Hijo del Rey. Octavo Nachir. Noveno Pitucín, curva los 900. Décimo Puente Viejo. Undécimo Mi Palmito. Duodécimo Morgan Soul. Penúltimo Amigo Caliché y último Hijo del Rey. Están en tierra derecha. El aperecido por los palos mantiene la delantera con tres cuerpos. Segundo Bruno Salvaje. Tercero El Explorador. Cuarto Pitucín. Quinto Suicó Sinatra en los 400. Sexto Anguitani por los palos. Séptimo Nachir. Octavo Chelenko. Noveno Puente Viejo. El aperecido dos cuerpos. Pitucín pasó al segundo lugar por los palos. Comienza a cortar distancia. Pitucín alcanzando 200 metros finales. Sigue acortando distancia Pitucín. Pasó al primer lugar. Segundo el aperecido. Tercero Sinatra. Cuarto Suicá Chelenko a cuatro cuerpos por los palos. Pitucín fácil. Segundo el aperecido Sinatra por fuera. El segundo gana Pitucín a Sinatra. Tercero el aperecido. Cuarto Chelenko. Quinto Nachir. Séptimo El Explorador. Séptimo Hijo del Rey. Octavo Puente Viejo. Noveno Bruno Salvaje. Décimo Morgan Soul. Undécimo Anguitani. Duodécimo Mi Palmito. Último lugar Tatahualo. Noveno. Gracias.